El alcalde de Duitama decidió decretar el toque de queda en su municipio. En una noche de colapso y zozobra para Boyacá, en medio del paro camionero, un joven murió y aumentaron los bloqueos y disturbios en esta localidad. Bueno, un saludo muy respetuoso para todos los medios, agradecerles por permitirnos llegar a todos los hogares colombianos. Bueno, pues esta mañana tuvimos muy temprano un consejo de seguridad integrado por el gremio de los camioneros, el coronel de la policía, el coronel del grupo mecanizado José Miguel Silva Plazas, la doctora Tania, defensora del pueblo a nivel departamental, algunos delegados del señor gobernador. Las conclusiones a las que llegamos es de que vamos a establecer un diálogo directo con el subdirector nacional de la policía, el general Restrepo, para efectos de elevar algunas peticiones, pues que se las tenemos listas ya para iniciar una reunión en este momento. Y a nivel municipal, pues en primer lugar lamentamos la muerte del joven Luis Orlando Sáenz en hechos que consideramos que no deben suceder en un Estado social y democrático de derecho, se deben utilizar las vías del diálogo, de la sensatez, de la cordura. Entonces a todos los familiares de verdad de corazón lamentamos esta situación. Y en el caso específico de Uitama, pues adoptamos algunas medidas. La primera de ellas en el día inmediatamente anterior, en horas de la mañana, mediante decreto, se suspendieron las clases para los colegios públicos y privados. En segundo lugar, preferimos otro decreto, también del día inmediatamente anterior, mediante el cual los funcionarios de la Administración Central laboraban únicamente hasta las 12 del día. Y hoy ya preferíse en dos decretos, uno de ellos a través de los cuales se modifica el horario de atención al público a partir de la fecha de hasta nueva orden de 7 a 1 de la tarde, 7 de la mañana a 1 de la tarde. Igualmente se preferió otro decreto mediante el cual establecemos el toque de queda. Inicialmente para los menores de edad, pero ya lo hicimos extensivos a todos los ciudadanos que habitan en Uitama, va de 7 de la noche a 7 de la mañana. La tarea es que todo el mundo permanezca, por favor, en sus residencias, que todo el mundo salvaguarde su integridad personal. Hicimos una excepción a ese toque de queda, y es lo que tiene que ver con la posibilidad de que los dos frentes de trabajo de la protesta camionera, que es legítima, obviamente no podemos desconocer esos mecanismos de participación que establece la ley 134.94, entonces se les permite a ellos permanecer en esos dos sitios, en esos dos frentes de trabajo. A su vez, anunció el apoyo del gobierno nacional para evitar estos desmanes que se han presentado exactamente en el sector Higueras y en la terminal de transportes que han hecho de Uitama uno de los pueblos más atropellados que ha dejado el paro camionero.